¡Un lujo como siempre, el cantante Mascarado! ¡Distinto, diferente, único, como el cabrón! ¡El cantante Mascarado! ¡Luz para todos! ¡Luz para todos! ¿Cómo le va cantante? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Vengan conmigo aquí adelante. La abuela, el fan de Toy Story, los Silva. ¡Mirá quién está ahí! ¡Hola, ídolo! ¡Gorge! ¡Qué linda gente que hemos juntado! ¡Qué linda gente que hemos juntado! ¡Caballero rojo! ¡El cantante Mascarado! ¡Lo vi a Peuchele la vez pasé! ¡Está estropeado al lado tuyo, nene! ¡Mientras no diga! ¡Mirá que está bien, Peuchele! Mi verdadera identidad porque corro peligro. ¡Ando así por la vida porque mi vida corre peligro! ¡Sabe! ¡Guarda, es verdad! Con el cantante Mascarado, mire que es pesada la historia. Usted me dijo, me quiso hacer creer que la señora Lacrán... ¡No me hable de ese vieja! No me involucre gente con el cantante porque tiene fan club. Sí, sí. Tiene... Este es ídolo mío. Por eso, por eso, por eso. Ahora, yo lo único, lo único que me banco, que me diga que este es Pichu. ¡Ah, tenés razón, Pichu! ¿Cómo andas a cantar? Mi corazón es la única máquina que transforma el dolor en amor. ¡Guardar como enseñanza! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Y como llevo la música a la sangre, la única transfusión que me hago es de pentagramas. ¡Oh! Mire, muy armonos. Yo no sé la gente, vaya, que no hubo instrumentos. Un piano, ¿qué...? Aquí yo tengo mi arma, mi sable, mi katana. ¿Usted toca algún instrumento, cantante? Generalmente yo era multi-instrumentista, pero después ya, si te dedicas a ser compositor, no le dedicas el tiempo. No le da tanto tiempo. Y vas perdiendo la gimnasia. Bueno, hoy nos va a deletar con alguna de sus bellas canciones. No solamente eso, sino que traigo el dúo internacional del momento por primera vez acá en la Argentina a cantar conmigo. No me diga nada por el momento, pero... Llegado el momento le doy la sorpresa. ¿Cuál será el dúo? No lo sé. Dúo internacional. ¡Los Comparacu! De Europa. El único dato que le puedo dar. En exclusiva, parando conmigo el fin de semana, me vinieron a visitar. No van a ningún lado. Les conté lo loco que era este programa y me dijeron en su idioma... Je vais, je vais, je vais al programa Cinco Edificaires. Je vais, al programa Cinco Edificaires. Y van a venir a cantar. Son franceses. Muy bien, son franceses. No le digo más nada. Pues sí, es el cantante mascarado con los otros. Me voy a descansar. El aplauso para el cantante. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!